Hola, mi nombre es Lisa de Alma, la canción que les voy a cantar se llama Serena y espero que les guste. Si pudieras de tu cama o las puntas de tu almohada Ser el agua que te enoja o la toalla que te abraza y se cae tu piel morda Si pudieras ser tu sombra y seguir de a donde vayas Es el aire que respira, el espejo donde a diario te maquillas Pero solo soy un simple terrenal que vive alucinando Eso de llamarte por las noches y colgar se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal que sueña con tenerte Mientras mi vacío no quito el dedo del renglón para tu buena suerte Si pudieras ser la ropa que te viste y que te toca Ser el cauce de tu ruido, el sueño más erótico y prohibido Pero solo soy un simple terrenal que vive alucinando Mientras mi vacío no quito el dedo del renglón Para tu buena suerte Mientras mi vacío no quito el dedo del renglón